Gracias Jairo, y precisamente desde la Secretaría de Desarrollo Económico informaron que continúa la reactivación económica de Cali. Cerca del 60% de las empresas autorizadas por el gobierno para ejercer labores ya cuentan con pasaporte sanitario. La reactivación económica de la ciudad continúa. De las 11.500 empresas habilitadas desde la semana pasada para retomar labores, se han inscrito para obtener el pasaporte sanitario 6.000. Actualmente unos 250.000 trabajadores están retornando a la nueva normalidad. Hasta el momento han ingresado cerca de 6.000, es decir, han ingresado cerca de un 60%. Y sumado con las otras empresas, en este momento tenemos 17.500 empresas que tienen hoy el pasaporte digital. Las empresas que no saquen el pasaporte sanitario para operar y que decían abrir sus puertas, estarán expuestas a recibir multas al cierre de la empresa, incluso a acciones penales que pueden enviar a los representantes legales de estas hasta cuatro años a prisión. Las personas responsables, el representante legal puede ser sujeto a medidas penales y eso tiene una pena hasta de cuatro años de parcia. Estamos monitoreando permanentemente la actividad de la ciudad, ejerciendo controles para que los ciudadanos mantengan el aislamiento preventivo y con ello no pongan en riesgo ni sus vidas ni la de ningún otro. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali además señalaron que después del 25 de mayo se trabajará con mucha pedagogía y visitas constantes a las empresas. Desacesto, con el fin de hacer seguimiento para que no se dejen de cumplir las medidas de bioseguridad. También anunciaron que en horas de la tarde se reunirán con los representantes del centro de la ciudad para llegar a acuerdos sobre cómo será la reapertura de esta zona del comercio de la capital del Valle.